Un chevato tan revoltoso y culero wey Bueno pues, cierre la puerta Ya nos vamos Un chevato tan necio, compasado de verga Pues nada más hacer una foto wey No quieres Una foto Bueno pues ya, ya nos vamos, bye Gracias A ustedes Si o no wey Si, hay que ser buena onda con la gente Hay que tomarse las selfies, no te pongas tan bélico wey Lo bonito siempre anda chido wey Deberías aprenderle a este wey Y yo aprendo de ti también Simón Las palas, tú te las llevaste a... Son de ángel Ya sé, voy a comprar una Y también yo, la última me la tumbó la policía La que tenía me la... A ver José, ahí va ¿Qué estás haciendole al perro wey? Tu amiga se quiere tomar una foto contigo La traigo desde el Chupo, Texas Me sacó una foto y no se deja Ah, es que si el José se pone en modo bélico Y no quiere fotos Y ahí está andando con el palomo poniéndole la playera José, si no te comes esas peletas de hielo Se están a arretir wey ¿Por qué no te callas wey? Uh, que la madre El antiverio ya se casó y se lo llevó a una chica Y bueno Se lo ganaron Una copa, una copita, una nieve y lo que sea Guarda bien ese dinero José Lo que tengas he comprado Guarda bien ese dinero José Bye, gracias Bye, gracias Ya ves, toda la gente viene a ayudarte José Y tú te pones de bélico Te conozco y te miro siempre en el YouTube En el Facebook ¿Dónde vas? Pero aquí la tenemos Llegaron los dos compas de visitar el José ¿Aquí en Ciudad Juárez? Es todo El José va por una pala wey Pero quién sabe a dónde Eh, está ahí que la nieve Eh, está viniendo El Juanito tiene pala wey Juanito, apértale una pala al José wey ¿Eh? Apértale una pala al José ¿Cómo? ¿Dónde vas? Vamos a buscar una pala, dijo Eh, José José, acá está la pala José Pero no es mía, pero No es mía, pero